La presentadora de Un Nuevo Día. Cada día está más radiante. Adamari López, presentadora de Un Nuevo Día. Foto, Getty y Machis. Adamari López es una consentida de la televisión latina gracias a su aparición cada mañana en el programa Un Nuevo Día, de Telemundo. Su buen humor, buena energía y buena actitud la caracterizan y hacen de ella una gran personalidad todos los días. Las mujeres que admiran a la también actriz suelen ver lo que porta López para inspirarse en su moda. En un evento para promocionar la película, The Lego Movie 2, Adamari lució una pieza divina que ha arrancado el suspiro de muchos. López llevó un romper en verde y los combinó con unos zapatos dorados. El ser unos shorts, se lograron ver sus piernas y los usuarios en Instagram lo notaron. Le doy gracias a Dios que estás bien de salud. Tú eres muy bella, tus piernas están muy bellas, comentó una fan. Hermosa usted, sus piernas, su familia, que el todopoderoso la supla de bendiciones, vida y salud, otro admirador escribió. Punto. Hermosa de la cabeza a los pies, también se pudo leer entre los comentarios. Adiós.